El arte ya nos confundió Es cuando me asome a la manera de ser Donde te escapas Y con la imaginación, la combinación y la sensación De ser el amor sobre el patrón Tú le lloró y saber que todo es igual A lo anterior porque nos falta inventar Lo que ya se inventó Si no tenemos nada Más que una resaca De nuestra alcohol Aquel que nos consume la adicción De ser ciegos de vista y acción Sin contemplar Aprender a combinar El diseño de lo absurdo y la facilidad Dibujado en la cavidad Cambiarán Cuando destruyas y más Cuando te toque a llorar Y si no estás No estás cuando no quieres No estás Cuando te detienes Más y más Te vuelas la cabeza con la mitad De la nostalgia Y si no estás No estás cuando no quieres No estás Cuando te detienes Más y más Te vuelas la cabeza con la mitad De la nostalgia Si no tenemos nada Más que una resaca Más que una resaca De nuestro alcohol Aquel que nos consume la adicción De ser ciegos de vista y acción Sin contemplar Sin contemplar La, 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 la